Poder Cuando empecé a caer y perdí el camino aquí Fue cuando me encontraron y me levanté esa vez Como un fénix en el cielo arde más Verán que hay otra parte en mí que existe ya En el futuro no sé qué habrá y tienen que saber Mi pasado no es ahora, el pasado hoy no es Ambición en eso creí No había nada más para ser feliz Ya todo se acabó y de pronto sola estoy Fue cuando me encontraron y en un gran hogar estoy Como un fénix en el cielo arde más Verán que hay otra parte en mí que existe ya En el futuro no sé qué habrá y tienen que saber Ni el pasado no es ahora, el pasado hoy no es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!